Al autorizar el subcomité de prevención y control del COVID-19 la apertura de iglesias y templos, esos lugares de culto religioso ya se preparan para abrir, en cuanto el obispo de la diócesis lo considere oportuno. De parte del gobierno ya se está permitiendo la entrada, mientras no sean masivas las reuniones, pero el obispo todavía no decide el día de la apertura. El padre Mario Carrillo dijo que en el caso de la iglesia que preside que es San Esteban, ubicada en la calle Victoria, ya fue certificada como un templo seguro. Sí, San Esteban ya está certificado, ya tiene todos los insumos higiénicos, digamos, los infectantes, gel, termómetros. Informó que personalmente el obispo Raúl Vera está supervisando a las iglesias para que estas se encuentren listas para abrir y reanudar las visitas y las misas. Y ya casi la mayoría, al menos de todo el centro, ya están certificadas. Faltan en realidad muy pocas en certificar y es porque el equipo que tiene el obispo va visitándolas de una por una. Con imágenes de Sebastián López para RCG informó Eduardo Hernández.